Aguirrecer El universo ves Su ley sin luz Ya se confunden Oro y azul Al fin distingo Que la inmensidad Almas quemadas Sin vida están Tú, tú Defender Tienes que defender Tu alma es de defender De Lucifer Defender Tienes que defender Tu alma es de defender De Lucifer Amanecer Amanecer Un nuevo día Una vez Nace La luz Ahora siento Que hay algo más Ahora pienso Vivir la amistad Ya Ya Mi alma Tengo En paz En paz Tú, tú Defender Tienes que defender Tu alma es de defender De Lucifer De Lucifer Defender Tienes que defender Tu alma es de defender De Lucifer Tienes que defender De Lucifer Tienes que defender Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video